Una mas Mirala como se siente Ay que se siente caliente Mirala como se siente Ay que se siente caliente La fiesta esta buena Es pa beber y pa bailar Dime si tu estas soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a rumbear Venga a ti prende un candela La discueta reventa Un chubito pa' ti Un chubito pa' allá No a la noche es así No para de bailar Una chica fascina A la hora de hablar Me tiene crecico Yo no sin igual Dime ma lo que tu quieres ahora Estas soltera Vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Y yo en esta baña ropa Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Mírala como se siente Ay que se siente caliente Ay que se siente caliente La fiesta esta buena Es pa beber y pa bailar Dime si tu estas soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Vamos a rubiar Y yo Mírala como se siente caliente Mírala como se siente caliente Mírala como se siente caliente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!